Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se van acomodando, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web y data, machine learning, DevOps y programación desde cero. La novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp. Así que, si quieren informarse de este o más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web KeepCoding.io que les voy a dejar enlazada ahora en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Recuperación de información de textos mediante NLP y nos acompaña para eso Carlos Rodríguez Avellano. Carlos es actualmente Data Scientist de Telefónica y está desarrollando Aura, la inteligencia artificial de Telefónica, diseñando capacidades cognitivas basadas en el proceso del lenguaje natural. También es profesor en Utah y TripPoints, y un montón de cosas más que ya les contará él ahora en un momentito. Simplemente de mi parte decirles que tiene preparada una clase excelente y que cualquier pregunta que les vaya surgiendo a lo largo de la clase pueden ir dejándolas en el apartado Preguntas de la aplicación. La vamos a responder al final de la clase y, bueno, nada, simplemente eso. Los dejo ahora con Carlos y muchas gracias. Genial, Julieta. Muchas gracias por la presentación. Voy a cambiar la cámara, ¿vale? Que imagino que no estéis muy interesados en ver a mí, sino en ver la presentación. Julieta, ¿puedes confirmarme si se ven bien las slides? Se ve bien, perfecto. Vale, de acuerdo. Venga, pues empezamos entonces. Vale, pues como bien ha presentado, bien ha introducido, el webinar de hoy consistirá en introducir, en comentar esto que leéis aquí, esto que veis en el título, que es la recuperación de información de textos mediante procesado del lenguaje natural, ¿vale? Mediante NLP, sus siglas en inglés, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo del día de hoy es introducir esos conceptos, ¿vale? De la forma que vamos a seguir el siguiente índice, ¿vale? Si hablamos de recuperación de información de textos mediante procesado del lenguaje natural, tendremos que saber un poco, tendremos que introducir qué es el procesado del lenguaje natural, ¿vale? Entonces, comenzaremos un poco introduciendo esos conceptos, algunas de las técnicas y de las tareas en las cuales se aplican estas tecnologías, el procesado del lenguaje, y luego sí que nos centraremos en el principal objetivo de esta charla, que es la recuperación de información. La recuperación de información, en este caso, de textos, de documentos, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferentes secciones, todas ellas enfocadas a entender un poco la matemática que sustenta todos estos sistemas, cuáles son las etapas que conforman cualquier sistema de recuperación de información, cómo se evalúan estos modelos, estos sistemas, y un poco cómo se pueden mejorar, ya sean mediante otras técnicas, ya sean del lenguaje natural o no, ¿vale? Veremos alguna herramienta y, bueno, conclusiones y cerraremos el webinar, ¿vale? Entonces, como bien os comentaba Julieta, todas las dudas que puedan ir surgiendo las podéis apuntar y al final de la charla las trataremos de resolver, ¿de acuerdo? De acuerdo, introducción al procesado del lenguaje natural. Esto que está tan de moda, ¿no? El PLN en español, el NLP en inglés, ¿esto qué significa? Bueno, procesado del lenguaje natural es un campo de la inteligencia artificial, un campo del desarrollo de software, es prácticamente un campo del conocimiento que se encarga básicamente de entender y tratar de procesar el lenguaje humano en todas sus variantes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar hoy en el procesado del lenguaje, del lenguaje natural de transcripciones o de textos, ¿vale? Siempre vamos a trabajar durante la charla de hoy con textos o documentos. No vamos a trabajar con, por ejemplo, transcripciones fonéticas o directamente la señal de audio, ¿vale? Pero esos son también campos en los cuales se abordan desde el procesado del lenguaje natural, ¿vale? ¿Por qué es un campo importante? ¿Por qué lleva muchos años siendo importante y cada vez más? Bueno, pues al final el lenguaje subyace todos los principales medios de comunicación, pero no solo los principales medios de comunicación, sino que cuando queremos expresar ideas, queremos transmitir conocimiento o incluso cuando queremos expresar sentimientos, utilizamos el lenguaje. Puede ser lenguaje verbal o puede ser lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar también en que todo aquello que no decimos, omitimos o incluso realizamos al hablar, son los gestos, ¿no? Todo lo que es la comunicación verbal, todo eso puede ser analizado y puede ser procesado, ¿vale? Es un campo que abarca una multitud de tareas y de técnicas inmensa, ¿de acuerdo? Yo he resumido algunas de ellas aquí, ¿vale? Las he enunciado, pues para aquellos que no os suene, que conozcáis que el lenguaje natural, procesado del lenguaje natural, aborda, pues por ejemplo, la clasificación de documentos. Podríamos pensar en que tenemos una colección de documentos, pueden ser emails, pueden ser revistas, pueden ser libros, abstracts, papers, lo que sea. Intentar clasificarlos de una forma ágil, de una forma eficiente, en lugar de tener que dedicar un esfuerzo manual, que puede ser riguroso en cuanto a la calidad de la clasificación, pero va a ser mucho más lento que si lo hacemos mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Podemos pensar también en la normalización de textos. Pensad que si queremos, estamos trabajando, por ejemplo, analizando redes sociales, no va a ser igual los textos que nos encontremos, por ejemplo, en cualquier blog de internet, los que nos encontremos en Twitter, ¿no? tweets, reviews de Amazon, por ejemplo, o correos electrónicos. Existe mucho de técnicas para normalizar, estandarizar las fuentes de información, las fuentes de texto a las que podemos acceder, ¿vale? Otra puede ser, por ejemplo, el post-tagging, que es intentar etiquetar dentro de una frase o dentro de una utterance lo que son nombres, verbos, adjetivos, etcétera. Muy útil para alimentar otros modelos de inteligencia artificial basados en lenguaje, pues la traducción automática, ¿no? Mítico Google Translator, reconocimiento del habla, análisis de sentimiento, ¿no? Corrección de errores, ¿no? Resumen automático. Ahora mismo, gran cantidad, gran porcentaje de la información que está escrita en internet se basa en dos modelos que ya he mencionado, que son el resumen automático y la traducción automática. Muchos, muchos, muchos blogs de noticias de, vamos, de difusión de información cogen fuentes de información en un determinado idioma en el cual se ha escrito de forma original. Se traducen de forma automática con algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, ¿vale? Algoritmos básicamente de procesado del lenguaje y o bien se dejan como están o se sintetiza la información en modo resumen, ¿de acuerdo? Son tareas que también se abordan desde el procesado del lenguaje, ¿vale? Generación del lenguaje. Aquí estaríamos hablando de aquellos, de aquellas entidades, de aquellos sistemas que son capaces de hablar por sí solos o al menos generar por sí solos lenguaje, ¿vale? Muchas veces se ha visto que está muy de moda, ¿no? La generación del lenguaje automático, GPT-2, por ejemplo, ver cómo se genera automáticamente ese lenguaje, ¿no? Pues también son tareas interesantes. Y luego asistentes virtuales, ¿no? Aura, por ejemplo, en Telefónica, Siri en Apple, Alexa en Amazon, Google Assistant en Google, ¿vale? Otro campo de desarrollo muy en auge. Entonces, esta ha sido una muy, muy, muy breve descripción de lo que es NLP. Simplemente transmitir que hay multitud de tareas en las cuales se aplican estas técnicas y una de ellas, que es la que vamos a ver hoy, es la indexación y recuperación de información, ¿vale? De documentos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si queremos pensar en un esquema de lo que es en un sistema de recuperación de información o information retrieval en inglés, aquí se me ha colado una tilde, es básicamente pensad en que vosotros tenéis una necesidad de información, queréis lanzar una query, queréis lanzar una pregunta a un sistema y queréis que os devuelva información. Antes de entrar en este párrafo, antes de entrar en este esquema, os pongo un ejemplo muy rápido para tratar de verlo mejor. Google. Vosotros cuando queréis saber algo o queréis preguntarle algo a Google, Google tiene una barra en la cual de texto, en la cual vosotros vais a escribir una query, una consulta y en general lo que estáis queriendo es satisfacer una necesidad de información. Por ejemplo, ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿Cuándo juega el Real Madrid? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de casa al trabajo? Todo eso es necesidad de información que la estáis consultando mediante lenguaje natural. Estáis consultándola mediante palabras. Esa consulta, esa query, voy a utilizar consulta y query de forma indistinta. No es exactamente lo mismo pero por si cambio de palabra. Esa consulta la estáis realizando puede ser de una forma muy verbosa. Por ejemplo, hola Google, quiero saber cuándo juega el Real Madrid. O podríais decir la misma query, la misma consulta diciendo cuándo juega Real Madrid. Lo que vosotros en ambos escenarios estáis esperando es que os devuelva la misma información. Que esa información tenga dos cosas. Sea útil, sea relevante, y que os satisfaga. El esquema general de cualquier sistema de recuperación de información, si tenéis el ejemplo de Google siempre en la cabeza pues os puede servir, es el de un usuario que requiere una cierta información y esa información la requiere en forma de query, como comentábamos. Entonces, esa query va a atacar a un sistema que es el sistema propio de recuperación de información. ¿Qué información tiene ese sistema de recuperación de información? Bueno, pues tiene documentos, pueden ser documentos, pueden ser fragmentos de texto, pueden ser, al final son datos de naturaleza no estructurada que de alguna forma está indexada, de alguna forma están ordenadas. En el ejemplo de Google estaríamos hablando de que si Google es, lo reducimos a la máxima unidad, Google es un sistema de recuperación de información. Los documentos, como aparece en este esquema, los documentos que tendría Google almacenados e indexados serían las páginas web. Nuestra consulta lo que va a hacer es atacar a este sistema y en base a las palabras que nosotros digamos, qué palabras utilizamos, en qué orden, ¿de acuerdo? Google va a ver en sus documentos, en sus páginas web, cuáles pueden matchear y nos los va a devolver. ¿De acuerdo? Nos los va a devolver ordenados, además. En la primera página hay resultados que deberían ser más afines a nuestra búsqueda. En la segunda página los resultados que son un poquito menos afines, pero sí más que en la tercera página, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en general, no siempre, en general, el usuario realiza una actividad de feedback en el sistema de recuperación de informaciones. Preguntar, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues en Google directamente si tú vuelves a hacer la búsqueda o vuelves a hacer la consulta y no has clicado nada, muy posiblemente puede pensar Google que es que no te ha devuelto buenos resultados. En cambio, si clicas en una web y pasas mucho tiempo en esa web, pues puede pensar el sistema que lo ha hecho bien. Es un sistema de realimentación. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Tener en mente, técnicas de procesador de lenguaje natural son todas aquellas técnicas que tratan de abordar la comprensión de lo que decimos, de lo que escribimos, de lo que transmitimos con el lenguaje en esencia y sistemas de recuperación de información son todos aquellos sistemas que tienen una información ordenada de alguna forma y en base a una query o una consulta que les hagamos van a intentar tratar de cubrir esa necesidad de información de la forma más eficientemente posible. Entonces, en la charla de hoy, en el webinar de hoy, la mayoría de los ejemplos y recursos están extraídos de este libro, Introduction to Information Rechival. Es posiblemente el libro por excelencia introductorio, pero que cubre todas las áreas, bueno, al menos en la que lo vamos a ver y, bueno, bastante más, de la editorial Cambridge University Press, ¿vale? De, bueno, libro por antonomasia para introduciros en este campo y, bueno, no solamente para introduciros sino para consultarlo de vez en cuando, ¿vale? Tenéis aquí la fuente, en el resto de diapositivas lo tenéis y si no, si buscáis esto en Google lo vais a encontrar. Lo podéis comprar pero también está en abierto, ¿vale? Lo tienen publicado. De acuerdo, vamos a empezar hablando ya del modelo booleano. Si no, parece que suena un poco feo esto del modelo booleano. Vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? El modelo booleano es el modelo más simple de recuperación de información, ¿vale? Bueno, el modelo más simple es si no contamos el greping, ¿vale? El greping es, podemos llamar a la técnica de decir, ¿vale? Vamos a buscar, imagina que tenemos un conjunto de libros, ¿vale? Tenemos un, o incluso solamente un conjunto de libros, ¿vale? Y lo que queremos es, el sistema tiene ese conjunto de libros, el sistema puede ser el sistema de la biblioteca, ¿vale? Nosotros vamos a preguntarle a la biblioteca, al sistema de la biblioteca, qué libros contienen unas determinadas palabras, ¿vale? El sistema lo que puede hacer más sencillo es ir recorriendo palabra por palabra de todos los libros y si encuentra alguna de las palabras que le hemos dicho, nos devuelve ese libro y si no encuentra alguna de las palabras de las que le hemos dicho, pues no nos devuelve resultados, ¿vale? Eso es lo que, lo único que es el greping, esa técnica es muy, muy básica, es muy simple y computacionalmente no es eficiente. Entonces, el siguiente modelo, vamos a llamar el primer modelo de Information Extraction, ¿vale? O Information Retival, sería el modelo booleano, ¿vale? Basada en lógica booleana y tira de conjuntos. ¿Qué es lo que hace esto? Nosotros tenemos, al final, diferentes documentos, vamos a pensar que los documentos ahora son libros, ¿vale? Y cada documento es un conjunto de términos, ¿vale? Un conjunto de palabras, ¿vale? Entonces, nosotros podemos establecer o podemos representar los documentos, tener siempre presente el concepto de que un documento es un conjunto de palabras, un conjunto de términos, podemos pensar que podemos pintar esta matriz, ¿vale? Imaginad que esto lo abrís en Excel y en las columnas tenéis títulos de libros, ¿vale? Y en las filas tenéis palabras, ¿vale? Aquí al principio aparecen nombres de personajes, pero en realidad son palabras, ¿vale? Entonces, si aparece un 1, quiere decir que esa palabra aparece en ese libro, ¿vale? Por ejemplo, Anthony aparecería en este libro y también en este libro aquí, pero no aparecería en estos tres siguientes y sí aparecería en el siguiente, ¿vale? Es decir, lo que estamos aquí es la información que está representando la materia de incidencia, documento-término, es básicamente decir en qué libros aparecen qué términos, ¿vale? Y ya está. Cuando hay un 1 es que aparece y cuando hay un 0 es que no aparece. Es la representación más sencilla, o al menos de las que hemos visto, que solamente es esta, para representar la información entre las relaciones entre documentos y palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues lo que podemos hacer con esto es decir, por ejemplo, ¿vale? Pues dada esta colección de documentos, recordad que la colección de documentos es los nombres que aparecen en mis columnas, ¿vale? Por simplicidad aparecen estos seis nada más. Quiero que me digas aquellos documentos en los que aparecen los términos brutus, caesas, pero no queremos que aparezca el término calpurnia, ¿vale? Esto es lo que estamos hablando de teoría de alfabra booleana o lógica booleana y teoría de conjuntos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros analizamos esta matriz, decimos, venga, vamos a ver dónde está brutus. Bueno, pues brutus aparece en este libro, en este de aquí, en este de aquí y ya está. ¿Dónde aparece caesar? En este de aquí, en este de aquí, en este y en este, ¿vale? Y en este de aquí al final. Y luego calpurnia, ¿en cuál no aparece? No aparecerá donde hay ceros. Entonces, si nosotros sacamos esos valores, vemos que este sería el valor para brutus, ¿vale? El 1, 1, 0, 1, 0, 0, ¿vale? El siguiente para caesar y el de calpurnia que es, como es el no, lo que estamos buscando es donde hay ceros. Entonces, el 0 es un 1, el 1 es un 0, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que estamos buscando es aquellos en los que coinciden. ¿Dónde coinciden? Pues coincidirán justamente en, si queremos brutus y caesar, 1, 1, pero no queremos calpurnia, pues aparecen. En este primero están coincidiendo, en este siguiente de aquí, también en Hamlet, sí que están coincidiendo, ¿vale? En el resto no, ¿vale? Aquí estaríamos viendo que el 1 de aquí se correspondía con Antonia Ancleopatra y el cuarto se correspondía con Hamlet, ¿vale? Este es el sistema más básico, se llama modelo booleano porque teniendo la matriz de documento-término y teniendo rellena esa matriz de documento-término con la presencia o ausencia de términos como 1 y 0, podemos establecer queries en lenguaje formal, ¿vale? Pues que aparezca esto, esto y esto, o esto, que aparezca esto, pero no esto, etcétera, ¿vale? Este modelo es muy simple y muchos de los buscadores que actualmente utilizamos se basan en él. De hecho, muchas veces es realmente útil porque la implementación es sencilla, es rápida y si la cardinalidad del vocabulario no es muy grande, funciona muy bien, la cardinalidad del vocabulario es el número de términos que tenemos, ¿vale? El diccionario de términos, la primera columna sería, en general funciona bien, pero es verdad que no tiene ninguna lógica y no tenemos información de la, no estamos teniendo en cuenta información de la posición de las palabras, es decir, aquí solo estamos teniendo en cuenta que la palabra aparezca en el documento o que las palabras aparezcan en el documento, pero no estamos interesados en, bueno, sí estamos interesados a lo mejor, pero no estamos teniendo en cuenta que las palabras aparezcan en un determinado orden, ¿de acuerdo? Eso en algunos casos puede ser importante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con, qué ocurre con, con esta matriz? Bueno, esta matriz cuando hay muchos, muchos documentos y sobre todo, sobre todo, sobre todo cuando hay muchos términos, lo normal es que tengamos una matriz enorme, ¿de acuerdo? Una matriz de muchas columnas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchísimas filas y lo normal es que no todas las palabras aparezcan en todos los documentos. Entonces, lo que nos encontraremos será que una matriz muy sparse. Una matriz sparse, lo que significa es que, en general, la mayoría de valores son cero, ¿vale? La gran mayoría de valores son cero. ¿Qué ocurre? Que nosotros, al final, pensad que esto lo tenemos que correr en una, lo tenemos que almacenar en disco, lo tenemos que almacenar en memoria y necesitamos algoritmos que recorran esta matriz para extraer, para realizar la lógica que lo hayamos requerido en la query y extraer la información. Es muy costoso, computacionalmente, es muy costoso. Lo que se inventó, lo que se, sí, lo que se inventó fue lo que se conoce como índice invertido, ¿vale? En lugar de nosotros tener la información del qué documentos tienen qué palabras en esta matriz, lo que vamos a hacer es ir recorriendo los documentos o los libros, ¿vale? En, bueno, hay diferentes estrategias por párrafos, por capítulos, por frases, ¿vale? Lo que al final queremos buscar son las palabras, ¿vale? Los tokens, ¿vale? A partir de ahora los vamos a llamar tokens, ¿vale? Vamos a ver luego cómo se procesan, de momento no nos vamos a centrar, pero lo que nos estamos centrando es buscar un poco lo que tenemos hasta ahora, por documento, por libro, qué tokens tenemos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es esos tokens, ese diccionario de tokens, en qué posting aparece. Posting es, si esta parte de aquí donde pone collect the documents to be indexed, el documento lo estaríamos dividiendo en postings, ¿vale? Son secciones dentro del documento principal, ¿vale? Esas secciones pueden ser tan grandes o tan pequeñas como queramos. Son secciones, al final cuando llamamos secciones es un conjunto de palabras, ¿vale? Separadas por caracteres o lo que sea. Entonces, lo que estamos diciendo es, vale, pues por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, la palabra brutus aparece en el primer posting, en el segundo posting, en el cuarto, en el undécimo, ¿vale? En el trigésimo primero, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a construir es una estructura del siguiente tipo. En lugar de tener una información de qué palabras aparecen en qué, en qué documentos aparecen en qué palabras, lo que vamos a decir es al revés, es qué palabras aparecen en qué documentos. o en qué postings, ¿vale? Me da igual si lo hacemos a nivel de documento entero o a nivel de sección de documento, ¿vale? Entonces, de esta forma, estamos evitando tener información de los ceros, ¿vale? Porque no lo estamos registrando, solo estamos diciendo dónde aparecen, ¿de acuerdo? Este es un concepto muy importante, es posiblemente uno de los más importantes dentro de este webinar o, bueno, incluso de la extracción de información, de recuperación de información, porque es en lo que se fundamentan todos ellos, ¿vale? Todos los modelos, al menos en la base, ¿de acuerdo? Es el índice inverso o el índice invertido. En lugar de tener toda esta información en forma matriz, tenemos un índice que te almacena la palabra y dónde aparecen esas palabras, ¿vale? Bueno, pues si partimos de esta base de índice invertido, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo funciona esto, Pues tenemos la opción del corpus, que es elegir qué documentos, qué libros, qué artículos, qué lo que sea con qué vamos a trabajar, elegir la unidad mínima de información, los tokens con los que vamos a trabajar, preprocesarlos e indexarlos, ¿vale? Indexarlos es justamente lo que hemos visto antes. Bien, pues para procesar el lenguaje y esta es una de las partes en las cuales nos tenemos que apoyar de técnicas del procesado del lenguaje natural, hay diferentes, hay diferentes etapas, hay diferentes etapas a considerar, ¿vale? Suponer que tenemos un, bueno, hay muchas más de las que estáis viendo aquí, pero las generales son estas, ¿vale? Ahora vamos a ver las etapas y un poco los retos a los que nos enfrentamos. Suponemos que tenemos una cadena de texto, me da igual que sea un tweet, que sea una frase, que sea un mensaje a un asistente virtual, que sea un libro entero, lo que necesitamos es reducir esa información a unidades independientes entre sí, bueno, no son independientes, pero sí unidades mínimas de información que llamaremos tokens, ¿vale? No todos son igual de importantes, habrá palabras que sean muy repetidas, se repitan demasiado y que no aporten información como artículos, por ejemplo, no aporten información en general denominadas stop words, habrá que normalizar el texto para buscar un estándar con el cual trabajar y no tener problemas en general y una búsqueda de la reducción de la dimensionalidad del vocabulario y de reducir las palabras a su raíz, que se puede hacer mediante, bueno, hay varias técnicas, stemming y lematization son las típicas, ¿vale? Las vamos a ver una por una. Vale, tokenizar, ya os he dicho que es el reducir o el intentar extraer unidades de información mínima dado un texto, dado un input, ¿vale? Imaginad, aquí tenéis una capturilla, ¿no? También del libro, te dice que el input es esta cadena de texto, ¿vale? Un posible output, no necesariamente tiene que ser él, este, pero un posible output podría el decir, ¿vale? Pues eliminando comas, porque no estoy interesado en las comas, eliminando puntos y comas, eliminando, en fin, diferentes signos de puntuación y eligiendo cada token, va a ser una palabra, pues mis tokens son los que veis aquí en recuadrados, ¿vale? Friends será uno, Romance será otro, Countryman sería otro, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, depende del idioma, lógicamente, un poco por cómo se escriban cada uno de ellos, pero a priori, pues no podría parecer una tarea retadora, ¿no? Bueno, pues espero que os parezca una tarea retadora porque es así. Imaginad que tenemos algún reto, ¿vale? Ejemplo en inglés, tenemos contracciones, tenemos apóstrofos, ¿vale? Imaginad que tenemos el nombre O'Neill, ¿vale? ¿Cuál? Bueno, pueden existir varias aproximaciones a tokenizar O'Neill, O'Neill al final hace referencia a una entidad, a un nombre, pero podemos pensar que como lleva un apóstrofo, pues a lo mejor la uno la cargamos, no lo sé, o al revés, no lo cargamos y no dejamos espacio y tomamos como token todo ello, bueno, no sé, pues podemos mantener un apóstrofo porque no hay espacio entre el apóstrofo y el resto de caracteres, bueno, puede ser otra estrategia, otra estrategia puede ser el decir, vale, el apóstrofo lo dejo con la primera letra, la primera vocal y luego lo segmento, el nil en otra, toma por saco, elimino el apóstrofo y el lo en un token y el nil en el otro, depende del propósito, depende de lo que estés buscando, una estrategia puede ser más interesante que otra, pero en general no debería, son casos bastante problemáticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con otra entidad que sería un verbo en este caso, que sería la contracción en inglés, en español, en castellano lo tenemos, pero en inglés sí, sería la contracción de Arnot que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de entender el contexto, pero una máquina no tiene esa capacidad, al menos no de forma inherente, entonces nos encontramos ante el mismo problema, ¿cuál debería ser la mejor forma de entender esta, de entender esta información, de tokenizar esta palabra, ¿no? Bueno, pues es un problema, ¿vale? Bueno, al menos es un reto. Otro reto, por ejemplo, sería el uso de guiones, ¿qué hacemos con los guiones? Igual, los eliminamos, los mantenemos, hay veces que los guiones aportan información a una palabra, hay veces que los guiones son una composición de nombres, nombre más nombre, hay veces que son la unión de diferentes palabras, como en inglés, state of the art, las composiciones, sueldo base, área de clientes, hombre, lobo, son palabras que juntas tienen un significado distinto que por separado, entonces si las separásemos, estaríamos perdiendo la información que estas composiciones tienen entre sí, estas colocations, ¿vale? A veces aparecen además las composiciones juntas, ¿vale? Bueno, pensad que podéis encontrar los diferentes escenarios. Ejemplo, en chino no hay espacios, si no hay espacios, ¿cómo separas? Bueno, pues puedes pensar que puedes hacerlo por los kanjis, ¿no? Tampoco, porque puedes encontrarte ambigüedades, por ejemplo, estos dos juntos, pueden tener dos interpretaciones, puedes interpretarlos como monje o puedes interpretarlos como las palabras y y todavía seguidos, ¿de acuerdo? Un poco lo que estoy tratando de transmitir con esto es que la automatización de todo este proceso de organización no es trivial, no es una tera trivial y desde luego no hay una sola forma de hacerlo, ¿vale? Depende mucho del contexto, depende mucho del idioma y del ámbito sectoral en el cual estemos enfocados, ¿vale? Stop words es, lo que os comentaba antes, palabras muy frecuentes que en general carecen de información, generalmente son artículos, pronombres, preposiciones, etcétera, y habitualmente se suelen eliminar del procesado, se suelen eliminar de los corpus, corpus es, por cierto, colección de documentos o un documento en sí, en lenguaje natural, se suelen eliminar pues para evitar, en lugar de trabajar con 10.000 palabras, pues quizás es más interesante trabajar con 7.000 si estamos manteniendo la información. Problema, que si asumimos que la palabra en castellano, la palabra A es un stop word y lo eliminamos, podemos causar pérdida de información en, por ejemplo, este ejemplito que os he puesto aquí, vitamina A. Si eliminamos esa A, solo nos va a quedar la palabra vitamina. Entonces, ya no sabríamos la verdad de la A, de la B, de la C o de cualquier, ¿vale? Pensad que también hay que tener mucho cuidado con los stop words, ¿de acuerdo? De cara a eliminar stop words, hay dos leyes empíricas muy interesantes que son la ley de Heap y la ley de Zip. No se ha incluido unas gráficas con la evolución o con el valor teórico, pero sí que os animo a que lo buscáis. La primera, que es la ley de Heap, te permite estimar o trata de estimar el tamaño del vocabulario, ¿vale? El número de palabras distintas que va a haber en función del tamaño del documento en el que estás trabajando. Es decir, algo que parece lógico, dices, vale, pues a mayor número de palabras en un libro, más palabras distintas debería haber, ¿no? Esto es muy, es una, es de perogullo, pero se puede estimar cuántas palabras distintas más o menos habrá en función de cuántas palabras totales tenemos, ¿vale? La siguiente ley, que es la ley de Zip, te permite estimar cómo se distribuyen los términos a lo largo de los documentos. Esta es una ley muy interesante, ahora os cuento a qué viene todo esto. Esta es una ley muy interesante que te viene a decir que cualquier lenguaje natural, español, castellano, francés, chino, lenguajes también creados por el ser humano como el esperanto o lenguas muertas, como lenguas muertas que tenemos información de ellas, siguen esta ley y esta ley lo que determina o lo que te está diciendo es que en general y de forma aproximada la palabra más repetida de un lenguaje, sea el que sea, si pudiéramos recolectar todas las palabras de todos los documentos que tenemos y de todo lo que hablamos y ordenarlas en frecuencia, es decir, esta palabra se ha dicho tanto, esta otra tanto y demás y las ordenamos de más a menos, la palabra más repetida de un lenguaje se repite el doble que la segunda, la primera se repite tres veces la tercera, la primera se repite cuatro veces la cuarta y así sucesivamente, es decir, es una progresión que te viene a decir que es uno dividido entre el ranking de la palabra, es decir, si la palabra es la cien repetida, pues se va a repetir cien veces menos que la primera, ¿vale? Es una ley muy potente porque nos permite estimar, bueno, estas dos leyes nos permiten estimar en términos de distribución y la distribución de los términos y en términos de frecuencia qué palabras podrían ser candidatas a ser stop words, ¿vale? Y ya elegir si las eliminamos o no, ¿vale? Si os interesa echarlo en vista, son dos leyes bastante interesantes, ¿vale? La normalización no me va a detener demasiado, que penséis que a veces tiene sentido eliminar los acentos, a veces no, eliminar mayúsculas o a lo mejor dejarlo todo en minúsculas, es decir, si yo tengo un nombre propio y está bien escrito, la primera letra va a estar en mayúsculas, si elimino esa mayúscula voy a perder información porque la propia mayúscula ya me lo está diciendo, pero es verdad que si yo por ejemplo tengo el nombre Patricia todo en minúsculas y el nombre Patricia la primera, la primera, bueno, la P en mayúscula no van a coincidir porque hay una letra de diferencia, entonces sí conviene intentar normalizar todas las palabras, ¿vale? Contracciones como por ejemplo el Arendt, Are Not, tratar de descontraerlas, elegir qué hacer con los dígitos y dejarlos como dígitos, pasarlos a palabra o dígitos escritos en palabras y pasarlos a números, procesar los emojis, correos, electrónicos, los tweets en diferentes caracteres especiales, hay que elegir qué hacer con ellos, ¿vale? Y luego, la última etapa que vamos a ver que es este Minilematization, es una etapa muy importante que lo que busca es reducir las palabras a su raíz, ¿vale? A su lema. Entonces, aquí hay un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un perro, comiendo, comieron, comerá, al final hacen referencia a la misma palabra que es comer. Casas, casa, casoplón, hacen referencia a casa, ¿vale? Pero, por ejemplo, la palabra mamá, por ejemplo, si no tenemos información del contexto, la palabra mamá puede estar haciendo referencia al verbo mamar, por ejemplo, o puede estar haciendo referencia a mamá, si no tenemos la tilde. Estos modelos son muy dependientes del contexto, ¿vale? Y funcionan mejor o peor en función de si hacemos uso del contexto, ¿vale? Este min básicamente es un proceso heurístico que extrae la base de la palabra. En inglés, por ejemplo, pensaríamos que eliminando el ed al final estaríamos eliminando participios y pasados. En español podríamos pensar que eliminando la s en algunos casos podríamos estar reduciendo el plural a singular, etc. La lematización es un poquito más compleja, pero en general si es buen modelo arroja mejores resultados, dada una forma reflexionada pues ahí es el lema correspondiente, que es si yo conozco el infinitivo y conozco sus formas, pues puedo tratar de reducirla a su lema, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, hemos visto un poco de procesado de lenguaje natural y hemos visto un modelo de recuperación de información que es el modelo booleano, que es dada una matriz de documento-término, hacer queries sobre él. Pero ahí veíamos que no había palabras más importantes que otras. En general, ni todos los documentos son importantes ni todas las palabras son importantes. Habrá palabras que sean más relevantes y palabras que sean menos relevantes. Y lo mismo con los documentos. La palabra relevante tiene una connotación muy fuerte. Al final, ¿qué es relevante? Al final, esto se puede preguntar, puedes elegir un paper pequeño y decir qué palabras son para ti las más importantes y preguntarle a otra persona y seguramente difieran. Bueno, pues existen diferentes métricas de score para tratar de estimar qué palabras pueden ser más importantes que otras o más relevantes en cuanto a la información que aporta. El Weighted Sound Scoring básicamente es como imagínate que estamos buscando en lugar de una colección de documentos a pelo tenemos más información. Pensad que estamos el ejemplo que os pongo aquí búsqueda en papers. Tenemos el campo título, el campo autor, autores, el abstract, tenemos el cuerpo del paper con toda la información y queremos que nos devuelve. Tenemos un sistema en el cual tenemos almacenados un montón de papers y dado una consulta por ejemplo queremos ver papers de nanotecnología escribimos nanotecnología queremos que nos los devuelva. Nanotecnología que sea solamente una palabra bueno, es una palabra que es un compound ya lo hemos visto antes pero bueno, una sola palabra. Pero fijo más nombre en este caso. Bueno, pues para nosotros es igual de relevante que aparezca la palabra nanotecnología en el título a que un autor se apellide nanotecnología sería un poco raro a que aparezca en el abstract o a que aparezca en el cuerpo. Bueno, pues podríamos tratar de ponderar esa 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 la aparición de esa palabra en diferentes zonas. Por ejemplo, podemos pensar que un documento es más importante si la palabra aparece en el título que si aparece en el cuerpo. ¿Vale? Pero un documento va a ser más importante incluso si aparece tanto en el título como en el abstract como en el cuerpo. ¿Vale? Pensad que lo que estamos aquí haciendo es tratar de buscar entre toda la colección de documentos que tengamos en base a las palabras que nosotros le pasemos y tratar luego de ordenar los resultados a la salida. ¿De acuerdo? No solo consiste... Pensad siempre en Google. Google os está devolviendo páginas web porque coinciden o más o menos coinciden con vuestra consulta pero os lo devuelve ordenado en base a la importancia que el sistema cree o el sistema... Sí, el sistema cree que es mejor. ¿Vale? Bueno, pues aquí estaríamos ordenando los documentos en función de la importancia que tienen esos documentos en función de la palabra que hemos utilizado en la query o las palabras. ¿Vale? Si la palabra aparece en zonas más relevantes para nosotros pues los ordenará antes en el ranking final pues nos devolverá más arriba que el resto. ¿Vale? Estos pesos los ajustamos... Bueno, se pueden hacer modelos que los aprendan y los autoajusten pero el modelo más simple sería ajustarlo a... Por ejemplo, pensar que a lo mejor en el título es un 60% de la importancia en el autor un 10% en el abstracto a lo mejor un 20% y en el cuerpo pues ya no sé cuánto llevo pero los otros 10%. 6, 2, 3... Lo que sea. Sí, otro 10%. ¿Vale? Podéis elegir los pesos. ¿Vale? Es un modelo muy simple y no nos vamos a detener mucho más. ¿Vale? Diferentes formas de rankear o de ordenar... Bueno, más que de rankear de crear una figura de mérito para los documentos. Bueno, pues la frecuencia de término. Imaginad que... Esto también es una métrica muy sencillita. Imaginad que estamos interesados en... Igual, tenemos un conjunto de documentos creamos nuestra representación... Aquí no me importa que sea matriz, documento, término o no pero se ve mejor así. En el cual nosotros en lugar de decir si la palabra aparecía o no aparecía 1 o 0 en lugar de rellenar con 1 se aparece lo que rellenamos es con el número de veces que aparece esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia que tendrá un documento... Imaginad que estamos buscando por la palabra... Mira, network. Aquí se vería muy bien, ¿vale? Network es una palabra que no aparece en el documento 1 que aparecería una vez en el documento 2 que aparecería cuatro veces en el documento 3 y ninguna en el 4 y en el 5, ¿vale? Entonces, si a nuestro sistema le pedimos que nos devuelva los documentos con la palabra network como consulta no debería si funciona bien no debería devolvernos ni el 1 ni el 4 ni el 5 pero nos debería devolver el 2 y el 3 pero si el sistema además para ordenar los resultados toma como score el term frequency la frecuencia de término debería devolvernos el 3 el documento 3 antes que el 2 ¿vale? o primero ¿por qué? porque el term frequency es mayor para network en el documento 3 que en el documento 2 vaya que network aparece cuatro veces en el 3 y una vez solamente en el 2, ¿vale? Es una figura es una figura de score muy sencillita, ¿vale? es contar cuántas veces aparece cada palabra en cada documento, ¿vale? Hay una que es muy interesante también que es la la frecuencia inversa del documento, ¿vale? para saber cuál es la frecuencia inversa del documento conviene saber cuál es la frecuencia del documento y luego vemos lo que es la inversa la frecuencia del documento es simplemente decir ¿vale? en lugar de ver cuántas veces aparece una palabra en un documento es ver cuántas veces aparece en cuántos documentos aparece una palabra, ¿vale? entonces puede haber por ejemplo si pensamos en prensa palabras de tipo fútbol muy posiblemente aparezcan mucho en documentos o en prensa o en noticias de deportes y mucho menos podrían aparecer pero mucho menos por ejemplo en prensa de sucesos o de otro tipo de, ¿no? otro tipo en otros géneros ¿no? bueno, pues es una figura que lo que está diciendo es en general en cuántos documentos aparecen estas palabras ¿vale? ¿qué ocurre? que si pensamos en esta figura de mérito la palabra por ejemplo el, la, i, en ¿vale? todo este tipo de preposiciones o de artículos van a aparecer si no en todos en la mayoría de documentos entonces en realidad lo que queremos buscar realmente son aquellas palabras que sean concretas de un topic o sean concretas de un determinado pues campo de la información ¿no? aquellas palabras que realmente definan una idea o un concepto ¿no? bueno, pues para eso lo que se hace es la inversa ¿vale? se hace la inversa bueno, se hace el logaritmo se hace la inversa de lo que de esa el document frequency es decir lo que estamos buscando es un score alto cuanto menos frecuente sea el término a lo largo de los documentos ¿vale? que aparezca en general en pocos documentos ¿vale? la combinación de estas dos la figura de score quizá en information retrieval bueno, en general casi también como feature para otros modelos por excelencia en NLP pues o de las más utilizadas TF y DF que es term frequency inverse document frequency es la multiplicación de las dos figuras de métrito que hemos visto justo antes ¿qué te va a devolver? un valor alto para aquellos términos que aparecen muchas veces muchas veces en solo algunos documentos es decir palabras que en general definen esos documentos por lo que si tú buscas tú haces una consulta con esos documentos debería devolverte justamente esos documentos porque va a tener un TF y DF alto ¿vale? bueno la suma de TF y DF de esos términos en esos documentos ¿vale? en cambio va a tener un valor bajo para aquellos términos que aparezcan o bien pocas veces o bien en todos los documentos el ejemplo de que se diera también bajo es para aquellos términos que aparezcan en casi todos los documentos ¿vale? las stop words ¿vale? es una figura también de rank de vamos un score ¿vale? muy muy utilizado hay muchas variaciones para el TF y DF bueno hay muchas variaciones para el TF para el DF para el IDF y para el TF y DF que consisten básicamente pues en lugar de utilizar escala natural escala logarítmica en hacer una que pondere más uno que otro en hacer a lo mejor una normalización para tenerlos todos en una circunstancia de radio unidad no nos vamos a detener aquí porque si no no os voy a contar el resto pero que penséis que existen muchas normalizaciones muchas variaciones de hecho conviene usarlas ¿vale? sobre todo la normalización ¿vale? modelo de espacio vectorial esta parte ya empieza a ser más interesante y es como funciona mucho de los modelos bien el EP que hoy en día utilizamos ¿vale? por supuesto los de information retrieval que es lo que estamos viendo ¿vale? en lugar de pensar que un documento es un conjunto de palabras y la información que tenemos de esos términos es el número de veces que aparecen o el número de veces que aparecen compensado con la inversa de los documentos en lo que aparecen o la suma de pesos en función de las zonas en las que aparecían ¿vale? al final es una suma de valores ¿no? vamos a intentar ver los documentos tenemos que ver los documentos como vectores ¿vale? entonces un vector va a tener componentes va a tener términos ¿vale? entonces cada documento un documento va a ser un conjunto de términos ¿vale? y cada término cuando digo término hablo de token cuando hablo de token hablo de palabra o conjunto de palabras ¿vale? cada token bueno te dirá más a buscar lo que trabajemos cada token va a ser una componente del vector es decir creo que tengo aquí una representación vamos a ver si lo vemos bien imaginad que tenemos estamos trabajando en un espacio vectorial y esto simplemente es un sitio donde nosotros podemos proyectar vectores y ver información en el cual si tenemos un vocabulario con tres términos es un vocabulario escaso porque solo tenemos tres palabras cada eje va a ser un término ¿vale? el término 1 el término 2 y el término 3 bueno pues como un documento es una composición de términos es un conjunto de términos el vector documento 1 es tanto de la componente del término 1 tanto de la componente del término 2 y tanto de la componente del término 3 ¿vale? y lo mismo con los otros documentos entonces ¿qué podemos hacer aquí? aquí podemos el hecho de trabajar con vectores es muy poderoso es una idea muy potente porque nos permite hacer varias cosas podemos pensar que si la palabra si el documento 1 tiene un término 1 el documento 1 tiene un término 1 un término 2 y un término 3 la componente de término 1 vale 1 la componente de término 2 vale 2 y la componente de término 3 vale 3 pero si por ejemplo tendríamos este vector pero si por ejemplo el documento 3 bueno el documento 2 que está aquí ¿vale? tiene una componente de término 2 ¿vale? una componente perdón de término 1 que vale 1 una componente de término 2 que vale 10 y una componente de término 3 que vale 40 tenemos vectores distintos ¿vale? entonces cuando trabajamos con vectores ya veremos lo que son estas esto que tenemos aquí puede ser el tf puede ser el idf puede ser el tfidf puede ser lo que queráis ¿vale? estos valores ¿vale? cuando tenemos esta información perdón cuando trabajamos con vectores una de las cosas que podemos hacer es el producto escalar entre ellos ¿vale? el producto escalar para los que no lo sepáis nos permite calcular la distancia que hay entre dos vectores en función del coseno que forman esos dos ángulos ¿vale? es decir el documento 1 y el documento 2 si el ángulo está representado por esta rayita de aquí pues su coseno será mucho mayor que el coseno que forman por ejemplo el documento 1 y el documento 3 aquí ¿vale? lo que nos quiere decir que el documento 1 y el documento 2 parecen ser más afines entre sí que el documento 3 con el 1 o con el 2 ¿de acuerdo? esto nos sirve por ejemplo para agrupar textos para clasificar textos y categorías similares para pensar que un documento es más parecido a otro podemos pensar que pues si el documento 1 es de sentimiento negativo podríamos llegar a intuir habría que validarlo que también puede tener sentimiento negativo el 2 pero no así el 3 etcétera etcétera ¿vale? y solo con el producto escalar es una operación muy sencillita entonces lo que veíamos antes teníamos un conjunto de libros un conjunto de palabras y aquí entreteníamos si aparecían o no estos números se pueden cambiar por el tf por el tfidf insisto ¿vale? pero por ejemplo el vector del libro Hamlet o el documento Hamlet es la componente de la palabra Anthony vale 0 la componente de la palabra Brutus vale 1 la componente del término KS vale 1 etcétera etcétera antes lo hemos visto pero no lo hemos interpretado ni usado como un vector ahora lo estamos interpretando y usando como un vector entonces podemos hacer operaciones entre vectores ¿vale? un documento va a ser un vector y como un documento es un conjunto de términos los términos van a ser las componentes de los vectores ¿vale? por tanto los vectores las componentes son los términos ¿vale? entonces si nosotros por ejemplo tenemos pues una serie de documentos pero y queremos perdón y queremos comparar su similitud pues podemos calcular por ejemplo la similitud del coseno ¿vale? que es la el producto escalar entre la entre la suma de euclidia entonces esto simplemente es una normalización ¿qué es lo que nos viene a decir? pues eso si dos documentos son más afines entre sí que otros pero ¿qué estamos haciendo aquí con Information Retrieval? lo que estamos haciendo en Information Retrieval es dada una query dada una consulta y recordad que las consultas están formadas de palabras al igual que los documentos pues lo que podemos hacer es decir vale si yo tengo mis documentos representados como vectores las flechitas estas vamos a ver cuál es la flechita cuál es el vector que representa a mi query cuál es el vector que representa a mi consulta entonces si nosotros tenemos el vector del documento 1 que aparece aquí puesto como v de d1 ¿vale? tenemos un documento 2 y un documento 3 representados como vectores que son v de d2 y v de d3 y tenemos el vector que lo hemos calculado de la forma que sea ¿vale? que es v de q de la query ¿vale? pues solamente viendo esta imagen lógicamente en la vida real no funciona así pero al menos no se interpreta de forma visual pero bueno el cálculo es trivial producto escalar o significado que sea si tuvierais que elegir qué documentos devolver dada esta query pues yo imagino que todo el mundo contestaría que primero me devolvería el documento 2 y luego pues creo que está entre medias posiblemente el 1 y luego el 3 ¿no? o si no más o menos ¿vale? ¿por qué? porque el vector que representa a mi query está mucho más cerca del vector que representa al documento 2 que el que representa el vector 1 o el que representa el vector 3 ¿vale? pensad que si antes teníamos solamente un modelo basado en lógica booleana interior de conjuntos que buscaba si aparecían o no las palabras en los documentos aquí lo que se busca es la similitud entre vectores ¿vale? es un gran avance con respecto al anterior mucho más complejo y vamos mucho más rápido mucha más utilidad ¿vale? los modelos probabilísticos este es el último tipo de modelo que vamos a ver ¿vale? hay más hay más y de hecho hay más se puede profundizar mucho más en cada campo ¿vale? pero bueno como es introductorio nos vamos a quedar aquí lo que buscan es decir ¿vale? si tenemos información de qué palabras de qué términos componen cada documento y asumiendo que tuviéramos información de si un documento es relevante o no dada una query esto es importante dada una query dada una consulta pues vamos a intentar calcular probabilidades condicionadas esto vamos a ver lo que es esta información la tenemos que tener a priori por alguien o un conjunto de personas que hayan etiquetado el dataset es decir que hayan dicho vale dada esta consulta y dado estos resultados de estos resultados este documento si es relevante y este documento no es relevante ¿vale? entonces si tenemos un conjunto anotado bien anotado es importante anotar bien de documentos y su relevancia ¿vale? y la para una determinada query pues lo que podemos buscar es la probabilidad de la probabilidad de que un término pertenezca a un documento relevante es decir si en general sabemos que documentos han sido relevantes o no para una query pues podemos ver en general que palabras han sido relevantes si las palabras que aparecen ahí aparecían o no en documentos relevantes entonces la probabilidad de que una palabra aparezca más veces en documentos relevantes o aparezca más veces en documentos no relevantes entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar los documentos aparte de devolverlos los vamos a ordenar por su probabilidad de ser relevantes en función de la query ¿vale? que es lo que es el probability ranking principal ¿vale? es un modelo al final es un modelo de lenguaje lo que estamos haciendo aquí es buscar entender cómo es la distribución o conocer cuál es la distribución de los términos en los documentos ¿vale? bien todo está muy bien pero podemos hacer modelos podemos entrenar modelos podemos hacer los cálculos que queramos pero cómo se evalúan ¿vale? bueno la evaluación al final la figura de mérito es la relevancia como ya hemos hablado ¿vale? cualquier sistema de información pensad que tiene que encontrar la información o tratar de encontrarla y devolverla de forma ordenada ¿vale? es muy importante tener siempre presente que la figura de mérito que es la relevancia es subjetiva al final ¿no? es decir si nos ponemos todos a etiquetar los documentos que tengamos seguramente los etiquetemos de forma distinta ¿vale? como relevantes y no relevantes entonces para evaluar un modelo o un sistema de information retrieval hacen falta tres cosas primero una colección de documentos lógicamente una colección de textos sean los que sean da igual un conjunto de necesidades de información expresada en queries y ahora vamos a ver por qué digo necesidades de información esto sería como la consulta que le hacéis a Google ¿vale? y luego un conjunto de anotaciones de relevancia ¿vale? de la relevancia que puedan tener para dicha colección y dichas queries que es el ground truth ¿vale? ¿esto qué quiere decir? imaginaos que lo que hacemos es vale cogemos 30 páginas bueno 100 páginas web de Google de diferentes dominios de diferentes topics de diferentes cosas de diferentes idiomas elegimos una serie de consultas que vamos a testear por ejemplo ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿cuánto cuesta un coche tal? etcétera etcétera y tenemos para ese conjunto de documentos de páginas web y para ese conjunto de queries de consultas de necesidades de información tenemos la respuesta y esa respuesta la anotamos decimos por ejemplo si yo pido saber cuánto va a costar el Opel Corsa de cuánto cuesta el Opel Corsa segunda mano del 2007 pues no quiero que me des información sobre cómo adoptar un perro ¿vale? quiero que me des información sobre cuánto cuesta el coche ¿vale? pues eso se anota entonces existen colecciones de test para evaluación muy grandes ¿vale? problema que en general casi todas están en inglés el sesgo del dominio es importante y bueno no generalizan bien pero bueno entonces lo que tenéis que tener siempre presente de la relevancia en esto en en es que la relevancia no se está evaluando si me has devuelto los documentos que contengan las palabras que yo te he dicho no lo que tienes que evaluar es si se cumple la necesidad de información eso es lo fundamental yo puedo estar preguntando por el tiempo que va a hacer mañana ¿vale? en estas palabras temperatura mañana en Madrid ¿vale? y me puedes devolver un libro en el cual aparezcan perfectamente detalladas y ordenadas las palabras temperatura mañana en Madrid pero yo no quiero que me des un libro en el cual aparezcan estas palabras en este orden lo que yo quiero saber la temperatura de mañana en Madrid la previsión ¿vale? eso es muy importante ¿vale? entonces para evaluarlo no se tiene que tener en cuenta si se corresponde el resultado con las palabras en los documentos solamente sino que la necesidad de información se está solucionando ¿vale? fundamental posiblemente si el índice invertido era el concepto más importante o de lo más importante a nivel de la tecnología o del procesado este es el más importante a nivel de entendimiento y evaluación de los sistemas ¿vale? entonces técnicas típicas en general de evaluación en todos los modelos estadísticas Machine Learning bueno no Machine Learning y sobre todo en Information Retrieval precisión recall perdón y aquí va así la precisión es de los documentos relevantes ¿cuál es el porcentaje? perdón perdón de los documentos recuperados ¿qué porcentajes son relevantes? me has devuelto 100 5 son relevantes 5% de precisión recall exhaustividad de todos los documentos relevantes ¿cuántos son recuperados? pues si hay 1000 documentos relevantes y me has dado 1 pues es 1 entre 1000 ¿vale? y el Acquira sí es en general lo bien que sea cierto es el porcentaje de las clasificaciones que son correctas ¿vale? esto sabéis bueno imagino que lo conoceréis si no pues lo tenéis aquí es la tabla de verdad o materia de confusión o como lo queráis llamar que es básicamente los verdaderos positivos ¿vale? era relevante y lo conseguimos o los verdaderos negativos no era relevante y no me lo devolviste ¿ok? o era relevante y perdón era no relevante y no me lo devolviste falso positivo perdón no era relevante y me lo devolviste falso positivo y era relevante pero no me lo diste falso negativo ¿vale? y las formulillas ¿vale? la precisión es pues verdadero positivo entre la suma de verdadero positivo como falso positivo y demás ¿vale? en estos sistemas como en general no estamos midiendo que me hayas devuelto, bueno, depende de la precisión que queramos calcular, pero en general si el sistema te está devolviendo, por ejemplo, a 50 documentos, a lo mejor no me interesa solamente que el primer documento sea el que para mí es más relevante, a lo mejor me interesa que para mí el más relevante esté en los 10 primeros. Vuelvo al primer ejemplo que os he puesto al principio. ¿A vosotros os penalizaría mucho que la mejor, dado una consulta en Google, el mejor resultado apareciera en el top 1 o os da un poco igual mientras aparezca en la primera página? Pues eso sería el precision at key, que el key sería pues no sé cuántos resultados vienen en la primera página de Google, pero por lo menos que no tenga que estar dándole adelante, que por lo menos lo que yo busco aparezca al principio. Entonces, en general lo que se busca es decir, vale, pues la precisión es importante, el recall también. ¿Cómo podemos buscar un compromiso entre los dos? Pues con el F-score. Si beta vale 1, es el F1-score y básicamente es la media armónica de la precisión y la acertividad. Voy a ir más rápido porque veo que no me da tiempo. En la típica curva de precisión-recall, podemos ver para determinados valores de recall, pues qué valores de precisión podemos obtener. Y entonces, si lo que queremos es un sistema que, vuelvo atrás para que lo veáis, si lo que queremos es un sistema que solo los que me devuelvan son recién relevantes, pues tengo que decir, vale, la precisión la aumento o pondero más la precisión. Pero si en cambio lo que digo es, mira, devuélveme todo lo que tengas, no me importa, pero sobre todo todo lo relevante que lo tengas, me lo das, tengo que maximizar el recall, ¿vale? Entonces es, ¿qué quiero? ¿Pocos documentos, pero que todos los que me devuelvas sean buenos? Bueno, pocos. No demasiados, pero todos sean relevantes. O no me importa que me des muchos, pero sobre todo todo lo que tengas relevante, me lo das. Aquí ya depende, ¿vale? Y entonces hay que jugar con los márgenes a la hora de seleccionar la salida, ¿vale? Entonces, todo esto está bien para la hora de evaluar, pero se puede mejorar el modelo. ¿Cómo se pueden mejorar los modelos? Con lo que se conoce realimentación de relevancia. La realimentación de relevancia, básicamente, es que al modelo, de alguna forma, le estás dando feedback, ¿vale? Lo que os decía, el reto. ¿Qué significa que un documento sea relevante? Pues hay diversas formas de ajustar la relevancia en los documentos, ¿vale? ¿Cómo? Feedback explícito. No me voy a leer este índice, os lo enseño. Primer paso. En la izquierda, el usuario pregunta por bicicletas, por bikes, ¿vale? O por motorbikes, ¿vale? Y el sistema le devuelve, esto es en imágenes, ¿vale? No es con lenguaje, ¿vale? Fijaos en la imagen a la izquierda. Y el sistema le devuelve un conjunto de imágenes, ¿vale? De lo que el sistema piensa que es, que se corresponde con bike o con motorbike, ¿vale? El usuario dice, uy, estas están bien, estas no están bien. Selecciona aquellas que él cree que están bien, ¿vale? El sistema está leyendo su feedback y lo que va a hacer es reajustar la interpretación de la información que tiene guardada. Les dan los pesos, les dan los tefis IDFs, sea lo que sea, ¿vale? Y le va a volver a enseñar la información. Bueno, se la puede volver a enseñar o puede no volverse a enseñar a él, pero si a otro usuario, ¿vale? Lo que se busca es mejorar en base al feedback que le des, ¿de acuerdo? Es, ¿esto se corresponde con la búsqueda? Pues al final es el feedback que le está dando al sistema, ¿vale? Feedback explícito. Feedback implícito, ¿vale? Tú al sistema no le estás diciendo, y esto pensad cuando lo hagáis por internet, en Amazon, en Google y demás, y usáis aplicaciones. Este feedback, realmente el sistema trata de aprender de tu comportamiento. Es, ¿vale? Yo he entrado en Google, he hecho una consulta, pero de las que me ha devuelto me he ido hasta la página 30 y no he abierto ninguna. El sistema debería aprender que algo no ha devuelto bien, ¿vale? En cambio, si yo entro en el primero, me lo leo, entro en el segundo, estoy un buen tiempo y demás, pues puedo intuir que el sistema ha funcionado bien. Entonces, lo que va a hacer es que pensar que si yo tengo un sistema de información donde tengo un conjunto de documentos para una determinada query, esa respuesta es mejor o peor en función del comportamiento. Si acciones en la búsqueda de scrolling, si bajo muy rápido, si me voy hasta la última página de las soluciones, etcétera, etcétera. Luego está el dual time, que básicamente es desde que yo clico en un enlace, por ejemplo, cuánto tiempo estoy dentro de ese enlace, ¿vale? Cuanto mayor sea este dual time, pues podemos pensar que mejor ha sido la respuesta, porque te he dado algo que, de algún modo, vamos a dejar que el término curiosidad o intriga a un lado, que son otros, ese es otro jardín, también interesante, pero otro jardín, asumimos que te está cubriendo la necesidad de informar, ¿vale? Vale, hay otra opción de cara a mejorar las consultas, no es el feedback en este caso, sino la expansión de consultas. Os voy a enseñar una imagen que lo vais a ver muy bien, ¿vale? Tú has buscado en Google o en un buscador, Yahoo, Bing, el que sea, la palabra Palm, ¿vale? Bueno, pues te dice, mira, estos son los resultados que yo he encontrado. Vale, está muy bien. Pero ¿qué hay aquí distinto que todavía no os he encontrado todavía? Te dice, oye, mira, igual te interesa probar con estos términos Palm Trees, Palm Springs, Palm Centro, Palm Treo y, bueno, hay más opciones, ¿vale? Lo que te está diciendo es, oye, mira, para lo que tú me has dado, para tu consulta, yo te devuelvo estos resultados, ¿vale? Pero vamos a suponer que como tu consulta, pues a lo mejor es escasa o no es demasiado informativa, por otros motivos, ahora vamos a ver cómo pueden ser, te devuelvo estas sugerencias que parece que se ajustan a tu query y que igual te satisfacen más, ¿vale? ¿Cómo puede ser esto? Pues imagínate que tú has escrito mal la consulta. Pues el sistema tiene que ser capaz de corregir lo que has escrito y darte la sugerencia, ¿vale? Imagínate que hay sinónimos, ¿vale? Pues también te lo debía dar. Imagínate que en lugar de, tú estás buscando, por ejemplo, coches, perdón, buscas coche, bueno, un poco igual, coche, y la web aparece como coches. Bueno, pues tiene que ser capaz de entender que coche y coches hacen referencia a la misma entidad, ¿no? En singular o en plural, ¿vale? Lo que serían las técnicas de streaming o de matrization, ¿vale? Todo esto, por detrás, son procesos de NLP muy complejos. Bueno, depende de la complejidad, pero son bastante elaborados que van a ayudar a que la consulta no solo sea, aquí realmente es una multirespuesta. Se está volviendo a una respuesta y en base a ella existe como un árbol, en base a los sinónimos, errores, lo que sea, que alimenta la respuesta, ¿vale? Y en general el objetivo es mejorar el performance o mejorar la experiencia en el usuario, ¿vale? La expansión de consultas. De acuerdo. Entonces, vamos a finalizar ya en breve. ¿Qué técnicas, aunque hemos visto varias, técnicas del procesado del lenguaje natural se pueden también utilizar en los sistemas de recuperación de información, en los sistemas de information retrieval? Bueno, pues en general hay un montón de técnicas del lenguaje natural. Hemos visto algunas de las tareas que aborda el lenguaje natural al principio, pero algunas de las cuales se pueden aplicar directamente a sistemas de information retrieval son, pues, algunas son estas, hay más. Por ejemplo, la corrección de errores. Es que tú escribas mal la consulta o se transcriba mal la consulta, si la consultas por voz, pensas en asistentes virtuales, ¿vale? Bueno, pues el decir, vale, yo soy capaz de detectar, que no lo he puesto aquí, detectar un error, porque para corregir un error primero hay que detectarlo, ¿vale? Y corregirlo. Y en base a tu corrección hago la consulta, hago la query y ya el resto funcionará como te va a funcionar, ¿vale? La detección de sinónimos, ¿vale? Que si yo busco una palabra y existen palabras similares, yo tenga esa información recogida, sea capaz de encontrar esa información de sinónimos y además sea capaz de indexarla. Pues si alguien pide, por ejemplo, algo con la palabra veloz, me devuelve a lo mejor también resultados que tengan la palabra rápido, ¿vale? Ese tipo de información, ¿vale? Desambiguación lingüística, estaríamos hablando de modelos que son capaces de detectar y de desambiguar la polisemia, palabras que son, que tienen diferentes significados, ¿vale? También es importante porque lo que os decía antes de la palabra mama, imagínate que no tenemos la tilde, ¿no? El acento. ¿Podemos estar hablando del verbo mamar o hablamos de la palabra mamá, ¿no? Pues deberíamos desambiguar qué está queriendo decir ahí el usuario con esa palabra o a qué parece que es más probable a que se esté refiriendo, ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer una consulta, hola Google, quiero ver el partido del Real Madrid mañana. ¿Pensáis que la palabra, la entidad Real Madrid y la palabra mañana son igual de importantes que hola? Lógicamente no. Pues ahí deberíamos intentar inferir qué entidades, qué tokens son más relevantes que otros, ¿vale? Ya no solo en cuanto a score, que lo estaríamos calculando, o ya estaría calculado, sino en base a la intención de la consulta, ¿vale? Detección de la intención. Si yo quiero decirle a mi sistema virtual, quiero ver Telecinco, la intención pueden ser, o sea, las entidades pueden ser diversas, en este caso solo es Telecinco, pero la intención es querer ver un canal. Pues en base a esa intención en base a las entidades va a cambiar la necesidad de información que se requiere, ¿vale? Y luego la clasificación de documentos. La clasificación de documentos o clasificación de textos es una quizá de las que más ayude a la hora de indexar la información y a la hora de recuperar la información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agrupar documentos no solamente en función de si tienen términos similares o no tienen términos similares, o si los lectores que los representan en función de sus términos y sus pesos están más cercanos en términos de similitud de coseno o no, sino que encima lo que podemos hacer es de algún modo, es decir, estos textos hablan sobre deporte, estos textos hablan sobre moda, estos textos hablan sobre muebles y estos textos son manuales de cocina, ¿vale? Me lo invento. Bueno, pues si nosotros somos capaces de agrupar esos documentos en una o en varias clases o en ninguna clase, podemos pensar que es ruido, puramente ruido, ¿vale? Pues ya solamente decir, vale, pues estos documentos son afines además de por todo esto que hemos visto, porque pertenecen a la misma categoría que yo he inferido con un modelo de inteligencia artificial. Y esas categorías pueden ser diversas, pueden ser, oye, mira, estos son documentos, frases, atranses, lo que sea, son frases que expresan sentimiento negativo o frustración. Los negativos, los neutrales, los positivos, intensidad, polaridad, lo que sea. Esa es otra historia. Ostras, mira, tenemos el gestor de correo, tenemos Gmail, tenemos Outlook, tenemos lo que sea. Es un ejemplo del sistema de information retrieval. Los documentos son los correos, las consultas que hacemos al buscar un correo es lo que queremos que nos devuelva, y los datos están etiquetados, los documentos están etiquetados. Tenemos el campo del To, el campo del From, el campo de copia, copia oculta, un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues una posible categorización de los textos, de los documentos es si es spam o no. Etiquetarlo como spam o no, podemos estar durante un fin de semana entero etiquetando nuestros emails o podemos entrenar un modelo de detección de spam que nos lo clasifique automáticamente como es el caso, ¿vale? Detección de contenido explícito. Imaginad que queremos añadir un filtro de que todo aquel documento con contenido de adulto o pornografía o que hable de armas, lo queremos eliminar o filtrar o queremos acceder a él, a lo mejor, depende de la utilidad, a lo mejor la policía quiere acceder a una base de datos de... Bueno, pues tenemos además toda la información de los documentos, tenemos la información de la categoría de ese documento, ¿vale? Y luego topics, ¿vale? Que sería, pues, un género... ¿De qué género se habla en general en este documento, ¿vale? Suele ser una clasificación multilab, es decir, un modelado de topics, ¿vale? Pensad que los sistemas de Information Retrieval se alimentan no solamente de las palabras que contienen, sino de dónde aparecen esas palabras, en qué campos y si podemos meter más datos a la metadata de ese documento, mucho mejor, ¿vale? Y una de esas informaciones puede ser la clasificación de documentos. No... Ya estamos terminando, de verdad, ¿vale? ¿Alguna de las herramientas? Pues quizá el software más usado, más potente y quizá... Sí, hoy en día es LUCEN, ¿vale? Bajo... Vamos, se está... Vamos, sobre Apache, se reparte sobre... Se distribuye con la licencia de Apache, desarrollado en Java y en general permite crear motores de búsqueda que, vamos, permiten la indexación y la búsqueda de texto de forma muy sencilla, ¿vale? De forma prácticamente directa, interpretación súper rápida y, bueno, en general es lo más... Vamos, es lo más usado. Hay muchos motores de búsqueda, los más... los más usados o los más extendidos hoy en día son con diferencia Apache Solar y Elasticsearch, ¿vale? Hay algunas diferencias pero en general funciona un poco más de lo mismo, te genera el índice de invertido de forma, en algunos casos en tiempo real, son escalables, funcionan pues con XML o con JSON, en fin, hay pequeñas diferencias pero pensad que son los dos métodos de búsqueda quizá más utilizados, bueno, quizá no, los más utilizados, ¿vale? Escalan muy bien, ¿vale? Quizá sí que hubiera sido interesante o sería interesante hacer un taller o un webinar sobre cómo montar una herramienta de Information Retrieval pues por ejemplo usando Solar o usando Elastic o directamente Lucen, da igual, pero bueno, eso sería contenido para otra sesión, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones, que he ido un poco rápido, ¿qué hemos visto? Bueno, pues hemos abordado un poco el concepto de qué tecnologías o qué técnicas, bueno, qué marca o qué procesado es el lenguaje natural, ¿no? Y sobre todo, y hay que tenerlo muy presente en alguno de sus retos, ¿no? Sobre todo en el preprocesado. Hemos introducido los sistemas de recuperación de información y para introducirlos hemos presentado algunas técnicas, ¿no? Pues como el índice inverso, el scoring, la realimentación de relevancia o feedback, ¿vale? De una forma u otra y la expansión de la consulta, ¿vale? Hay más, ¿vale? Hemos visto también modelos como el modelo booleano, el basado en vectores, el probabilístico, es todo en la literatura, ¿vale? Os recomiendo el libro que presenté al principio, ¿vale? Hay mucho más, ¿vale? Esto es simplemente cubrir los principales topics a nivel introductorio, un índice y, pero bueno, las ideas sí que están, bueno, o eso espero, cubiertas, ¿vale? También vender un poco el potencial del NLP, el NLP, pensad que, ya os digo, no solo se trabaja con textos, con transcripción de textos, sino con, pues con el speech, ¿no? Con la voz, con audio, se puede utilizar para un montón de tareas y sobre todo pensad que con la cantidad de información en texto que se genera cada día en redes sociales, en media, en noticias, en conversaciones, en emails, todo eso, si se quiere extraer información, si se quiere extraer valor, se puede analizar o se debe analizar con estas técnicas que además el estado del arte de estas tecnologías evoluciona día a día, sobre todo modelos de lenguaje ahora mismo, ¿no? Que son capaces de generar el lenguaje de una forma bastante eficiente y bastante asombrosa, ¿no? Y bueno, un poco lo que sí que buscaba era en general aportar una visión general, ¿vale? Que cubriera un poco todos los elementos y pasos en el workflow de ya sea de cómo lo compone o cómo se ejecuta de information retrieval, potencial, pero también algunos retos. Muchísimas gracias, no sé si tendréis alguna pregunta. Hasta aquí ha sido el webinar. Mil gracias. Buenas, Me uno a comentarte una preguntita que está acá pendiente. Si querés poner la cámara, yo la voy a poner ahora para despedirnos y leerte las preguntas. Buenas. A ver, primera pregunta de Beatriz Hernández. dice, me interesa analizar las búsquedas relacionadas con dispositivos médicos. ¿Cómo podemos recuperar información de los motores de búsqueda como Google? No sé si la querés leer, es muy clara. Está ahí. No se te escucha. A ver. A ver. No te escucho, Carlos. a ver si se puede solucionar. Enviar solicitud. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Vale. Me quedé sin batería en los auriculares. Ah, bueno. ¿Puedes tener la pregunta vos? Repita. Sí, justo. Estaba abriéndolo. Vale. A ver, me interesa analizar las búsquedas relacionadas con dispositivos médicos como formular comunicación. Vale, esta es una muy buena pregunta porque es interesante el punto en el cual Google, de lo que vive, es justo, bueno, vive de publicidad, pero de lo que vive es de scrapear, de hacer web crawling de todas las webs a las que tiene acceso, que son todas, porque las indexa él. Entonces, Google es el sistema de información retrieval más grande de todos. Es decir, barre todas las webs, bueno, no todas, pero barre la gran mayoría de webs que existen, analiza los términos que tiene dentro, mira a ver qué relaciones tienen entre ellos y cómo se relacionan las webs entre ellos, y me da igual que sea de dispositivos médicos o de lo que sea, ellos tienen esa base de conocimiento estructural de la imagen indexada. Ahora, tú me dices que quieres entrar a ver las búsquedas con Google. Bueno, pues no puedes hacerlo porque no se debe, no se puede entrar, no se puede scrapear Google. A ver, se me ha cerrado las preguntas. Una cosa que sí pudieras hacer, lo que pasa es que tendrías que montarte un bot o un web crawler, sería definirte en algún, y si no te respondo la pregunta, no sé si te respondo la pregunta, me lo dices, pero lo que debes buscarte es una serie de queries que tú quisieras resolver, una serie de consultas de información, lanzarlas contra Google y ver qué resultados estás obteniendo. Entonces, estos resultados pueden ser de dos tipos, o sea, deberías analizarlos a dos niveles. Primero, analizar solamente las webs que te han salido y en qué orden y en qué páginas o además entrar en esas webs y extraer la información, ¿vale? Lo que sea un scraper. Pero lo que más probable que te pasa es que si lo haces y te vaya muy rápido y tal, te van en por ser un bot. Entonces, no tienes acceso como tal. Puedes hacerlo, es como si quieres entrenar un modelo de sentimiento con las reviews de Amazon, son perfectas porque tienes un review que expresa ese sentimiento, positivo si la review es buena, negativo si la review es mala, las estrellitas al lado diciéndote el score en número, de uno a cinco, pero no deberías escapar a Amazon porque esa información es suya. Aunque tú la tengas ahí, esa información es suya. No sé si te contesto. No sé si no, pues... Bueno, te leo la otra pregunta. ¿Cuál es el mejor algoritmo para simplemente extraer datos de un documento no estructurado? A ver, depende de lo que estés buscando. Es decir, voy a ir un poco de lo más básico a lo más complejo. Si tú estás trabajando solamente con un documento, podemos pensar en un libro, ¿vale? O un artículo, pero bueno, solo si hay un documento de texto, un fichero de texto, tendrías que pensar qué datos estás extrayendo. Es decir, ¿qué te interesan? Los dígitos. Imagínate que es información bancaria o de contrato si quieres el dinero que hay. O te interesa, por ejemplo, ser capaz de diferenciar fechas, ¿no? Vale, pues deberías preparar una regex o deberías preparar un modelo que fuera capaz de identificarlo y extraerlo. Pero a lo mejor no, a lo mejor te interesa ir más allá y decir, vale, piensa en Wikipedia, en la página de, yo qué sé, Cristóbal Colón, me lo invento, Cristóbal Colón dices, vale, puedo sacar las fechas, pero habrá fechas de cuándo nació, de cuándo murió, de cuándo llegó a un sitio, de cuándo hubo un descubrimiento. Entonces, en función de lo que necesites hacer, deberás implementar una cosa u otra. Si solo estás buscando un determinado tipo de información, con una regex, una expresión regular, te podría valer. Si tú lo que buscas al final es decir, vale, ¿en qué fecha nació tal persona? Lo que necesitas son, además de informar de modelos que detecten entidades, necesitas modelos que detecten las relaciones entre las entidades, ¿vale? Los gráficos, los gráficos de dependencia. Es este nombre y esta fecha están unidos y este nombre y esta fecha están unidos y esta fecha y este lugar de nacimiento y esta persona están unidos, ¿vale? Depende, depende. En general te diría que la respuesta es una regex, que es lo más básico, es estas condiciones, estas reglas, perdón, pero cuanto más complejo quieras hacerlo, pues más complejo tendrá que ser algoritmo, lógicamente. Y ya termino. Si te diría que lo hicieras en Python. Python, al menos yo se le conozco con el que trabajo diariamente, es bastante versátil, bastante fácil de aprender y de utilizar y bastante, sobre todo, bastante versátil, sí. Bueno, hay un par de, bueno, Jihad Raba, no sé, te está comentando varias cosas respecto a lo que decís, quizás te recomendaría que puedas compartir tu LinkedIn o alguna forma de contactar contigo para, por si alguien quiere hacerte alguna pregunta más o lo que sea. Las he pasado muy rápido, yo creo que las podemos responder muy rápido. Me preguntas Ángel, alguna, bueno, gracias a ti por escucharlo, librerías aconsejas para iniciarse en el mundo de NLP, sin duda, NLTK, que son las siglas de Natural Language Toolkit, ¿vale? Libraría para Python, NLTK, también Jensim, ¿vale? y Spacing, que esas tres son las librerías que yo recomendaría, ¿vale? Luego, ¿recomendarías algún libro en español? Sí, te recomendaría Natural Language Processing with Python, que si ir más lejos es este de aquí, ¿vale? Natural Language Processing with Python, está bastante bien, es un libro de Orrilli, funciona, es bastante completo, bastante didáctico y para introducirte está bastante bien, ¿vale? de Orrilli, Natural Language Processing with Python, ¿vale? Beatriz, me alegro, gracias. Por ejemplo, es un contrato internet, Gijad, me decías, ¿dónde puedo ponerla? Julieta, ¿cómo puedo compartirla en LinkedIn para ponerlo por aquí? En LinkedIn, ponelo, yo te pongo como presentadora ahora mismo y ponelo, entra LinkedIn en tu pantalla y que se va a compartir tu pantalla ahí mismo en la que está como la montaña. Vale. Pues lo pongo aquí, no ha terminado. Bueno, me podéis buscar en LinkedIn como Carlos, si me buscáis por mi nombre lo vais a encontrar, si me buscáis por mi nombre Carlos Rodríguez Avellán me vais a encontrar el que trabaje en Telefónica, no creo que haya muchos más. He visto aquí una pregunta, sí dime, o lo hablo en el navegador. No, como quieras, no, simplemente decirles que yo mañana este webinar queda grabado, mañana les voy a enviar un mail a todos los asistentes y ahí les puedo enlazar a tu LinkedIn por cualquier cosa. Ah, buenísimo, pues fantástico. Sí, porque además creo que estas preguntas quedan guardadas o me las puedes pasar para... las puedo bajar, sí, sí. Para poder contestar, ah, mira, creo que os he enviado el nombre por aquí, no estoy seguro. Si estás trabajando con documentos escaneados deberías hacer OCR, técnicas de Optical Character Recognition, técnicas de Computer Vision para extracción de la información y transcribir la información visual a textos y ya trabajar con textos. Es complejillo, es muy interesante. Ok. Vale. Bueno, nada más creo por hoy, hemos contestado un montón de preguntas, fue corriendo, Carlos, y dio una clase muy buena y aún así nos quedamos por un poquito más de tiempo, así que eso da cuenta de la cantidad de contenido que hay para dar del tema que está buenísimo, así que simplemente nada, hasta el próximo webinar, a todos, muchas gracias, Carlos, y ya, estamos hablando. Mañana les envío todo el contenido por un mail, así que muchas gracias por venir y saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.